Y esta va para las ladies que te dicen que tu pala es más que nunca Y tienen respuesta para mí Las que están ahí en las malas y pa' salir de ronda ¿Cómo lo haría por ti? Por la mañana sin make-up me dice que me ve bien Y me aprieta, mi culo ha sentado Yo miro de al lado, sé que le ha gustado Yo veo en sus ojos que Siéntate, venimos de los clases Mira si quieres aprender Los ojos son siempre la carcel de quien no sabe muy bien cómo ver Miel al palatar Cuanto más yo le doy siempre pide más ¿Quién nos parará? Como me quiero yo, nadie me querrá Y se vengan arriba Todas las que están conmigo Lo brindamos con vino Nadie nos para mamá Oh yes Botella arriba, la mano arriba Que quiero brindar A la mujer que sabe tratar A un hombre como tal A un hombre como tal Es que como tú nadie me trata igual Porque tú te pasas de lo real Me frené en el Uber Drive Me frené en el Uber Drive Pregunta que es la que hay Tengo a la mujer y haciendo fila pero ella es mi nai Y se vengan arriba Y se vengan arriba Todas las que están conmigo Lo brindamos con vino Nadie nos para mamá Oh yes Oh yes Se vengan arriba Oh yes Todas las que están conmigo Lo brindamos con vino Nadie nos para mamá Oh yes Este químico ultra mega Darle al vuelta a manzana Melón y piña Que da chefe Junto a K-9 Ey 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 Esto si suena bacano Dime Álvaro Junto a química Yo Ultra mega Ey Dedicada para todas esas mamis chulas A nivel mundial Que saben tratar a un hombre como tal Ey Nadie Y El